Dicen que es finotito, pero es un rojo uva mi carrito, es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera, voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida, él nunca ha tenido quejas, ando consigo una chica, él me lleva donde quiera Ando consigo una chica, él me lleva donde quiera Señorita, a la orden, la llevo No gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, Yucuta, no me digas, que viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Que ese viejo si la mueve Música Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien galón Hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se sonre conmigo Vale largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piroco y me toca el pito Vale largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piroco y me toca el pito Pi, pi, pi Eso es cada ratito que pase el viejito Y me toca el pito Pi, pi, pi Eso es cada ratito que pase el viejito Y me toca el pito Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente, pipi, cuando el viejo me toca Pipi, pipi, siempre vivo pendiente Pipi, pipi, cuando el viejo me toca Pipi, pipi, ya me tiene bañada con el pipi Con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pito, pipi, me tiene bañada con el pipi Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su garrito y cada vez que pasa se sonre conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piroco y me toca el pito Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piroco y me toca el pito Pipi, pipi, eso es cada ratito que pase el viejito y me toca el pito Pipi, pipi, eso es cada ratito que pase el viejito y me toca el pito Pipi, pipi, siempre vivo pendiente Pipi, pipi, cuando el viejo me toca Pipi, pipi, siempre vivo pendiente Pipi, pipi, cuando el viejo me toca Pipi, pipi, ya me tiene bañada con el pipi Con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pito, pipi, me tiene bañada con el pipi Gracias por ver el video